Hola amigas, amigos, ahora en su canal de hacerlo fácil, veremos con mucho gusto como reparar esos rociadores o atomizadores, esos que usamos cuando le echamos agua cuando estamos planchando, cuando utilizamos insecticida, cuando le echamos aceite a los sartenes, cualquier rociador o atomizador, a veces pues no son muy caros, los caros valen 35, 50 pesos que vean, son de este logotipo, estos son los caros pero son los buenos, pero si les llega a fallar cuando están limpiando el baño, dicen, ay que hago, que voy a hacer, tengo que ir a comprar otro, no, aquí les vamos a decir como de repararlo realmente sin mucho trabajo y esfuerzo, lo primero que hay que hacer es quitar el atomizador de la botella, ese lo vamos a limpiar y a lavar muy muy bien con agua corriente, por favor, luego vean, lo volteamos, le echamos agua directamente de la llave y le empezamos a mover, es que se tapa, lo movemos, lo movemos, le agarramos un vaso con agua y vemos si ya rocía, si no rocía vamos a lavar tantito con detergente, bien bien, porque muchas veces pueden contener venenos, echamos más agua para que se quite el veneno y vamos a tomar un poco de agua y vamos a soplarle agua por el tubo y a mover la palanca del atomizador, por favor, lo vamos a hacer varias veces, el primer paso, el segundo paso y se va a destapar ese atomizador y lo vamos a poder seguir usando en ese momento, como ven, es demasiado fácil aquí hacer las cosas, les decimos cómo hacerlo fácil, si se dan cuenta, nos vamos a ahorrar pocos pesos, pero si mucho tiempo, poco dinero y mucho esfuerzo en salir, en perder hora, hora y media, quieren salir a la calle con estos tráficos, comprar otro producto, bueno, si compramos el producto completo con todo el atomizado, no sale muy caro, mejor lo reparamos y los guardamos y recuerden, no tiren los viejos que utilizamos, destapenlos y verán cómo se van a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, gracias, nos vemos en la próxima. No te quieres perder ninguno de los mejores videos de YouTube, por favor, darle aquí donde dice suscríbete, para que te lleguen bien todos los videos, luego, dale en la campanita, selecciona enviarme todos los videos de hacerlo fácil, aceptar, guardar y listo, por último, si pueden, por favor, la manita arriba, eso nos ayuda muchísimo, gracias. Hemos terminado, muchas gracias por ver este video, visiten nuestro canal, hacerlo fácil en YouTube para ver más tips y consejos útiles, agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse, nos vemos pronto en otro video, cuídense y hasta luego. Gracias.